Abel Pérez, ellos son los vocales que están ingresando y vienen los asociados con los jóvenes los que están apoyando toda la directiva, María Carreto, Mariela Méndez, Angélica López, Florinda López, Ofelia Marroquín, Marlene Escobar, Grindi López y el joven Josué Marroquín, Josué Méndez, Gualdomero Pérez, Julio Méndez, Mario Vázquez, Bayron Méndez, Reginaldo Cabrera, Iván Méndez y el joven Elmer Carreto. ¿Hay alguien más que no pude mencionar por ahí? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Así es que mis amados hermanos sigamos adelante en la obra del Señor, estos son los jóvenes que van a ser instalados en esta noche, acuérdense que dice la palabra del Señor, bueno le es al hombre llevar el yugo desde que su juventud mis amados hermanos, así es que adelante jóvenes y acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos como dice la palabra del Señor, así es que adelante y cedo el tiempo a nuestro Pastor para que ellos oren por esta sociedad en esta preciosa hora. pedirle ayuda de nuevo al Pastor que me ayude a ungirlos, Padre mío y Padre maravilloso Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Señor, mira toda esta cosecha de jóvenes que se han levantado aquí en esta iglesia Señor, te los entregamos, son tuyos Padre mío para que tú con el poder, pulsión, tu gloria Señor, toque Señor cada corazón Padre que está aquí bendito tú eres de estos varones, de estas siervas tuyas Señor, úngelas desde su cabeza hasta sus pies Señor Padre mío, sepáralas para ti, úngelas Padre, que sean Señor Padre mío ese ejemplo, ese modelo para las jóvenes, para los jóvenes, Señor separados para ti que te honren, que te sirvan Padre con su vida, con su corazón, con su cuerpo, con su mente, con su espíritu separados para ti Señor, que tu gloria, tu poder Señor Padre mío sea conocido a través de estos jóvenes, Señor dale pasión por las almas Señor que se levanten a orar, a interceder por la vida, las almas Señor que se levanten Señor a predicar tu palabra ir a predicar casa por casa, atraer los jóvenes a conquistar esas vidas de los que se pierden si el Señor les da esta oportunidad, es un privilegio grande para que les sirvamos a el Señor, te lo entregamos que este año sea una cosecha grande una cosecha de multiplicación exponencial sobrenatural Padre mío, proveeles, multiplícales por su trabajo gracias Padre, a ti la gloria, a ti la honra a ti el poder, Señor lo bendecimos en nombre poderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén, amén se pueden sentar gloria a Dios Él es fiel, Él es fiel gloria a Dios hay unas palabras todavía aquí amén amén amados hermanos que el Señor les bendiga una vez más, amén estamos agradecidos con el Señor gracias a Él que por el privilegio que Él nos da y al mismo tiempo agradeciéndole al Pastor Silvio que Él siempre nos ha apoyado y a los hermanos ancianos que estuvieron trabajando con nosotros durante este año agradeciéndole a mi hermano Arnold Hernández amén por el estudio que Él nos dio porque a través del estudio que Él puso en medio nuestro nosotros hemos llegado a conocer más del Señor o cómo llevar el camino del Señor y a mi hermano Emilio Vázquez que le estuvo también gracias por esa enseñanza y gracias por ayudarnos por apoyarnos porque en la juventud siempre hay cosas que pasan en la vida saben muy bien que el enemigo busca la carne fresca dice y así está el enemigo alrededor de los jóvenes pero tenemos a uno mucho más grande que está siempre con nosotros que es nuestro buen Pastor que es el Jesús que está en los cielos y el Dios Todopoderoso y gracias por su presencia por estar con nosotros celebrando este cuarto de aniversario de la sociedad de jóvenes amén así que que el Señor les bendiga y esta es mi palabra amados hermanos aleluya y seguimos